Buenas chicos, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias a lo que estén pasando por acá, de verdad agradezco un montonazo, un montonazo, si hay gente nueva mejor todavía, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del instagram del canal y voy a estar postiendo fotos de los artistas que estoy por reaccionado, que ya reaccione y van a estar acá en el canal, también van a tener enlaces extras como el video que estoy reaccionando, van a tenerlo ahí abajo para que puedan apreciarlo completamente y vayan a darle like, compartir y suscribirse, pueden hacerlo, también van a tener enlaces extras abajo como el special 5k, ahí contándoles un poquito sobre mi, si quieren saber un poquito ahí abajo lo van a tener, también van a tener un special de preguntas y respuestas incómodas si quieren saber que preguntaban que respondía, ahí abajo lo van a tener, también me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos acá en el canal, acá esta familia que va creciendo cada día más, lo pueden hacer suscribiéndose por acá, le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto, y bueno, ya tenemos varios videos de ella en el canal, y a veces me olvido, pero bueno, gracias a los que me recuerdan, todavía no reaccionaste otra vez a, y así me ayudan otra vez a recordarlo y ponerlo en mis listas, porque es un lío ahora, que son tantos, se me hace un lío en la cabeza, pero bueno, trato de traerlos y volver a recordar los que ya había traído y demás, así que, acá tenemos una nueva reacción de ella, es Elena Quintanilla, así que, nada, vamos a ver con qué nos encontramos, y ella tiene su lista de reproducción, así que pueden pasar a chequearla y fijarse qué temitas tiene, y si no tiene la lista de reproducción, recuérdemelo, porque yo creí en mi cabeza que ya había hecho una lista de reproducción, porque traje varios temas de ella, y nada, meta y likes para este videito, vamos a dejar una meta y likes, de 200 likes para este video, y tenemos una nueva reacción de ella, comentenme abajo qué canción quieren que te diga, ya sea en vivo, o ya sea video oficial, prefiero los videos oficiales y después los en vivo, pero bueno, ustedes decidirán ahí abajo, vamos a ver con qué nos encontramos, este tema es Selena Disco Medley, este, bueno, este, from, no, es Live from Astrodam, vamos a ver con qué nos encontramos, wow, Carlos qué entrada no cualquiera no cualquiera no cualquiera se atreve wow hasta la al final voy a sobrevivir Samelina No, 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 si, lo también, no me lo sé pero lo conozco Alegría tiene encima Oh, y su voz Give me the viewer a por favor Oh, y su voz Oh, y su voz Oh, y su voz Oh, y su voz Let's dance Oh, y su voz Oh, y su voz Oh, y su voz Flow, flow Oh, y su voz 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 Bye Oh, y su voz